El presidente electo del municipio de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, sostuvo un encuentro con los medios de comunicación para detallar proyectos que se tienen programados a partir del 1 de enero del 2014. Señaló que el plan de acción para este año está sustentado en cinco ejes principales, movilidad en la ciudad, señal ética, seguridad, rescate de valores y mejoras en la imagen visual de la capital oaxaqueña. El plan de acción tiene cinco ejes, les comenté el de movilidad urbana, en donde entra pavimentación, señal ética, sincronización de semáforos, el tema del asentamiento visual, tratar de uniformar todos los espectaculares, que haya un criterio que no se vea discordante con el entorno arquitectónico. El tercer eje es el tema de la ecología, de rescatar los espacios. Tuvimos la fortuna a una invitación que nos hicieron de ir a Chile y ahí se ve precioso los espacios y lo único que tienen es una guarnicióncita y pasto, no tiene más. Y a veces lo más sencillo es lo más bonito. Para este plan se tiene destinada una inversión de cinco millones de pesos en un plan inicial, asimismo la coordinación con las cámaras empresariales, el sector transporte, comerciantes, entre otros, para iniciar a la brevedad posible cambios pequeños pero de relevancia en la ciudad. Asimismo destacó que para aquellas acciones de mayor importancia se realizarán las consultas ciudadanas a fin de que todos participen en el mejoramiento de la ciudad. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer de manera inmediata? Pues obviamente darle respuesta a la gente. Si la gente lo que quiere son pavimentaciones, pavimentaciones son lo que vamos a arrancar. Tenemos varios proyectos que tienen que ver con el asentamiento visual, con la movilidad urbana, cómo darle mayor fluidez y para eso estamos ya aterrizando acuerdos con los camioneros, estamos viendo el tema de señalética. Un tema que es tan crucial, tan sencillo pero que no se ha hecho que es sincronizar los semáforos, hacer un programa que nos permita rescatar lo que ya tenemos, nuestros valores históricos. La balustrada de Calzal Porfirio Díaz, ver qué se puede hacer en el centro histórico. Desde mi óptica, y ustedes lo vivieron como periodistas hace apenas unos días, hubo el Congreso de Ciudades Patrimonio, y la verdad es que yo siento que la ciudad de Oaxaca no le ha sacado jugo a esa distinción. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, Celestino Chacón.